Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, esta es una información del portal web defensacentral.com especializado en la actualidad del Real Madrid. Voy a proceder a leer este artículo que sé que a muchos no os va a gustar pero también voy a dar mi opinión al respecto. Y es que, para ponernos en contexto, el Real Madrid decidió apostar por Keylor Navas en el verano del 2014, tras el Mundial de Brasil. El costarricense venía de realizar una gran temporada con el Levante y se consolidó como uno de los porteros revelación de la cita mundialista. Con todo esto, el conjunto blanco decidió ficharle y pelear con Iker Casillas con el Santo por un puesto en el once. Keylor, tras un año en la capital, se consolidó como titular y con él se ganaron ni más ni menos que tres Champions consecutivas. Pero, en 2018, el Real Madrid tomaría una decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Y de esa decisión, de la opinión de este portal web, de los resultados de esa decisión y de mi opinión, vamos a hablar durante los próximos minutos. Ponte cómodo porque este vídeo no va a ser el más corto de la historia del canal, precisamente. Pero antes de profundizar en ello, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues bueno, me parece muy ventajista por parte de este portal web que publicaron este artículo justo después de la goleada de España frente a Costa Rica por siete goles a cero. Sabía que tenía que terminar hablando de ello. Lo voy a hacer a continuación, pero vaya eso por delante. Pero bueno, nos hemos puesto en contexto. Keylor Navas llega al Real Madrid, le quita el sitio a alguien que años atrás parecía inamovible, como es el santo Iker Casillas, campeón del mundo con la selección española del Mundial de Sudáfrica 2010. Se asenta, lo dicho, en la titularidad y consigue hacer historia. Tres Champions consecutivas con dos merengues y con paradas decisivas, como las vistas en el primer tiempo frente a la Juventus. Un partido en el que se puso 1-1 y que Keylor Navas consiguió mantener ese resultado en una primera mitad, en la que la Juventus fue superior y luego en la segunda, en el Real Madrid. Sí que terminó goleando. Fue realmente espectacular que el partido terminara así y las paradas increíbles de un gran portero como Keylor Navas, que hay quien dice que es un portero normalito, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Un portero normalito ni te gana tres Champions seguidas, ni te llega a unos cuartos de final de la Copa del Mundo estando en el grupo de la muerte. Con Inglaterra, con Italia y con Uruguay. Costa Rica fue primera. Recordémoslo, tengámoslo presente, pongámonos en contexto y pongamos las cosas en valor. Keylor Navas es uno de los mejores porteros del mundo. Pero seguimos. Y es que el Real Madrid tomó la decisión de desprenderse de él, yéndose por la puerta de atrás. Una leyenda del club blanco. Dirección al Paris Saint-Germain. Así, el campeón de Europa fichó a Thibaut Courtois tras ser designado el mejor portero del Mundial de Rusia. De esta manera, durante la temporada 2018-2019, los dos porteros pelearon por hacerse dueños de la portería blanca. Pero el Belga, tras un periodo de aclimatación, sí, se consolidó como titular. Es decir, se materializó el cambiazo. Y ahora, para muchos, pese a este Mundial, que no ha sido el mejor del Belga, pero sigue siendo considerado el mejor portero del mundo. En Valdebebas, dice, este portal web, siguen recordando la gran operación que llevaron a cabo. Y además, supieron esperar al momento justo, rechazando a Kepa. Y el tiempo les ha dado la razón. Hay que hablar, lo dicho, de la actualidad, de la opinión de este portal y de mi opinión. Insisto, ponte cómodo. Pero antes, déjame decirte que, si quieres, estar enterado de toda la actualidad relacionada con el metático Keylor Navas, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues en la actualidad están, dice este portal web, muy tranquilos con los porteros tras años en los que han tenido que vivir guerras abiertas desde la salida de Casillas con Mourinho. Purtuá es un seguro de vida, genera una fiabilidad a la altura del mejor portero del mundo. Esta fiabilidad, dice este portal web, la perdió Keylor en los últimos años donde sus errores contra Juve en otra eliminatoria del Real Madrid, Napoli y su inseguridad en el juego aéreo terminaron por condenarle. Algo en lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Los mejores porteros tienen errores. Si no miren la fase de grupos de Bélgica en el Mundial con Thibaut Courtois es muy fácil señalar. Todos los porteros se equivocan. ¿Será que Casillas no cometió errores en su carrera y para muchos es considerado el mejor portero de la historia? Así que a mí no me vale esa excusa. Tres Champions consecutivas. ¿A qué quieres que te gane Keylor Navas? Y según informa este portal web, estamos ante una decisión de época. Y es que el Real Madrid, dicen, realizó una de las mejores operaciones de los últimos años. Dice, por fin, el rey de Europa cuenta en sus filas con el mejor portero del mundo. El tema de la portería trajo un sinfín de dolores de cabeza, pero el belga vino para dar tranquilidad. Keylor siempre tendrá su hueco en la historia del Real Madrid. Dicen, pero el talento de Courtois es otra cosa. Un nivel poco antes visto. Ahora, si podemos decir con total seguridad que la portería blanca está en manos del mejor. Pues para mí Keylor Navas llegó a ser el mejor portero del mundo. Ha ganado tres Champions. No solo a una como Courtois, quien evidentemente le atribuyo gran parte del mérito porque realizó unas paradas en las varias rondas ante Chelsea, ante Manchester City o ante Liverpool en la final que la verdad me resultaron totalmente surrealistas. Pero, a ver, pongamos las cosas en contexto. Estábamos hablando de una Champions que Keylor tiene tres y con una selección pequeña, como es Costa Rica, en 2014. Logró llegar bastante más lejos en el Mundial que lo que ha conseguido con una selección mejor Courtois, como es Bélgica. Así que lo dicho, pongamos las cosas en contexto. ¿Courtois puede ser a día de hoy el mejor portero del mundo? Sí. Keylor Navas hizo historia con el Real Madrid y este artículo, ¿es algo injusto con el Tico destacando sus errores y no sus grandes paradas ni esas tres Champions consecutivas? También. Esta es, por lo menos, mi opinión. Pero me falta, eso sí, leer la tuya en los comentarios. Y es que sí, tu opinión. Es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.